Herencia Tana, claro. Y bueno, vos preparaste algo especial de lo tuyo de Italia. Claro, porque cuando hablamos en la reunión de preproducción que íbamos a hablar de Italia, yo digo, bueno, vamos a ver qué puedo aportar a todo lo que es la inmigración italiana. Y bueno, desde ese punto de vista se me ocurrió aportar qué es lo que ya traían estos Thanos que venían, una historia muy rica, ¿no? Que conocemos de historia del arte, especialmente de Florencia, ¿no? Y en el Renacimiento, y bueno, si vamos a hablar del Renacimiento, ¿qué les parece si les traigo a otro Miguelito? ¿Otro Miguelito? La vez pasada, la semana pasada hablábamos de... Ah, el otro Miguelito español. Sí, aquel Miguelito Cervantes. Ahora vamos a hablar de Miguelito Ángel. Michelo. Sí, Michelangelo. Michelangelo, que él nació, él era de una familia de Florencia, pero nació en una ciudad que está muy cerquita, que se llama Caprese. Ah, sí. Nació finalizando el siglo XV, y lo interesante es que estuve ahí leyendo un poco la historia de él, que ahora con lo que uno tiene de información de quién es Miguel Ángel, no es casualidad si les cuento que su nodriza, porque era una familia de dinero, tenía nodriza, era de una familia de canteros. O sea, no de los canteros, no, 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 no. Acá del barrio, sino de las canteras. Bueno, acá cerquita tendríamos las de Blavarría, allá cerquita tendrían las de Carrara. Claro, ya lo miraba con buenos ojos a la piedra. Así que, claro, ya sabía lo que era el mármol. Así que, lo interesante es que, recordemos que veníamos de una época de la Edad Media, ¿no? Esta Edad Media que comienza en el 500 hasta el 1500, justamente, en el 1400, donde todo era una etapa oscura, ¿no? Donde hasta mismo algún papa dijo que el hombre, el cuerpo humano, era como un excremento, ¿no? Como que todo lo divino estaba más allá y todo lo, esto terrenal, digamos, teníamos que hacer lo que podamos, hablando de épocas actuales también, y bueno, allá estaba la salvación. En el Renacimiento eso cambia, porque se dice, no, la figura humana, ¿han visto alguna figura humana? No nos vamos a comparar, ¿no? Pero si uno recuerda esas figuras humanas, esas esculturas, como vamos a ver el David ahora en un ratito, son unas figuras humanas imponentes, ¿no? De mucho conocimiento de anatomía, recordemos que ahí también se empiezan a disectar las personas, bueno, así que... Esa es el estudio de la anatomía humana, sí. Y el ángel, para 1501, ella había hecho el Baco, este famoso dios que venía de la mitología griega, Dionisio, pero lo habían tomado los romanos como el dios del vino, ¿no? Sí. Y la fertilidad. Que todavía le siguen. Él había esculpido en Roma un Baco así medio borracho, que ahí lo pueden buscar en las... en Googlear, en las imágenes, y también la piedad, ¿no? Sí, la hermosísima. Esta figura de ella, la Virgen María, sosteniendo ella como un poco tensa, ¿no? Pero la figura del Cristo totalmente vencido, ¿no? Sí, hermosísima. Ese contraste esculpido, etc. Así que resulta que... ¿Qué pasó? Miguel Ángel, que ya estaba viviendo en Florencia, había alrededor de Florencia, ahí lo tenemos en la imagen a Miguel Ángel, a nuestro Miguelito italiano, resulta que en la catedral, esta Santa María del Fiore, que ahí vamos a seguir viendo imágenes, en Florencia, había un pedazo de mármol que lo habían agarrado varios escultores, pero no le habían agarrado la vuelta, ¿por qué? Porque era un pedazo de mármol que tenía unos 5 metros de longitud. Era como, para que se dieran una idea, como un listón. Entonces, si uno quiere esculpir algo, de algo bastante de base, digamos, de base y ancho, medio angosto, pero muy vertical, y estaba medio limitado las cosas. Y como ya estaba trabajado, aún más, ¿no? Le habían sacado algunos pedazos. Entonces, Miguel Ángel, con esta idea que él tiene, muy interesante, que no sé si es muy conocida, calculo que la habrán escuchado, y los oyentes también, que él tenía esta noción de que cualquier cuerpo de piedra ya tenía contenido en sí su propia escultura, lo único que tenía que ir alguno, era ir con y sacarle lo que sobraba, ¿no? Claro, como él decía, claro. Como dicen algunos actores también, que empiezan a ensayar, cargándoles a, no sé, su personaje borracho y golpeador, una violencia inusitada, qué sé yo, y después de a poquito, se van despojando, como para que sea, para agarrarle bien la vuelta a ese personaje, ¿no? Entonces, él dijo, yo puedo, y lo dejaron. Entonces, tomó ese pedazo de mármol, que ya estaba trabajado, y le empezó a buscar la vuelta, y le pidieron que hiciera un David. Todos recordamos la historia de David y Goliath, yo la tuve que repasar un poco, ¿no? Este Goliath filisteo, que los tenía al ejército israelí, ahí contenido durante 40 años, cuarentena, la famosa cuarentena, ¿no? Ya que otro tema que está diferente. Un cuarentena es un número bíblico. Exactamente. Y entonces no había nadie que lo pudiera vencer, este Goliath, que tenía, no sé, tres, cuatro metros de alto, hasta que vino un chico, un nenito, un tal David, claro. Y él, desde la distancia, con su onda y su piedra, le dio un ondazo, cuando se desmayó Goliath. Cayó ahí en el tercer ojo. Sí, le tomó la espada y lo clavó. Entonces, las representaciones que ya había del David, que ahí vamos a ver, que son el David de Donatello y el David de Berechio, lo habían hecho, este David, como una escultura de un chico muy jovial, ¿no? Como cuenta la historia, claro. Muy flaquito. ¿Y en qué situación? Ese es otro concepto que a mí me gusta mucho, que ya lo hemos hablado la vez pasada, de esta, la foto de la historia, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de el Palacio Anchorena en Buenos Aires, muestra la foto de la Argentina al comienzo del siglo XX. Bueno, la foto de esos dos, David, de Donatello y Berechio, era un David que ya había matado a Goliath y simplemente estaba parado encima, con la espada en la mano y con la cabeza ahí abajo. Pero Miguel Ángel, que no por nada era un genio, él se consideraba mucho mejor escultor que lo demás. Y uno después recuerda la Capilla Sixtina, ¿no? Para que él se consiguiera mucho mejor escultor que el pintor, por ejemplo, imagínense. Y dijo, yo lo voy a esculpir a este Miguel Ángel de este pedazo, de estas cinco toneladas de mármol, en una situación, la foto histórica, previo a matar a Goliath. Entonces uno lo puede ver ahí erguido, tenso, ¿por qué? Porque imaginemos que él estaba relajado, ahí esperando el momento, esperando el momento y de repente es como que lo ve y está todo tenso, pero antes de matar, por eso está con una mano con la piedra, en la otra mano la onda, ¿no? Así que cuando lo terminó de esculpir, la situación era, bueno, ¿dónde lo colocamos a este David? El merchandising de toda esa zona es la parte más interesante del David. Exacto, que ahora vamos a ver. A los delatales. Vamos a ver. Ropa, canciones, todo. Sí, vamos a ver dónde lo colocaron, porque el tema era dónde colocamos, recordemos que estaba vivo Leonardo da Vinci y había muchas peleas entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, había muchos celos. Entonces, ¿dónde colocábamos esta escultura? Que como podrán ver ahí en la imagen, tanto la cabeza como la mano derecha son un poquito más grandes de lo normal y la idea era justamente que se pudiera apreciar desde lejos muy bien estas facciones. Así que lo interesante es que dijeron vamos a ubicarlo en una plaza abierta al público y ese lugar es el Palacio Vecchio. Palacio Vecchio, que está a unos 500 metros de la... Santa de la Galería de Lufusín. Exactamente ahí pegadito y está a 500 metros de la catedral de María del Fiore, Santa María del Fiore. Entonces lo interesante es que tuvieron que trasladarlo unos 500 metros a esta escultura de 5 toneladas y la gente empezó a pensar que esta escultura en el medio de una plaza con casi 5 metros de alto les iba a asustar, por ejemplo, a los caballos que pasaban. Entonces no les gustó para nada y a tal punto que se levantó tanta controversia que lo fueron llevando durante 4 días que tardaron en trasladarlo a esos 500 metros. Sí, porque no tenían la grúa de hoy. Claro, pero los guardias tenían que tener guardias a las 24 horas, sobre todo a la noche porque ahí lo querían atendiar. Así que ahí está el Palacio Vecchio, muchas gracias a nuestro operador, que ahí muestra donde la ubicación que se le designó para que tuviera este David de Miguel Ángel. Ahora, uno podría decir que ahora vamos a ver ahora vamos a ver la siguiente imagen. Uno diría, bueno, pero el David está ahí desde el 1504. Resulta que la realidad es que no, porque a comienzos del 1900 se estaba, digamos, con todo este tema de la lluvia ácida y se estaba deteriorando mucho este David. Así que estuvo durante cuatro siglos, pero para comienzos del siglo XX fue trasladado a dónde? A la galería de la academia que es donde está ahora y uno puede verlo. Ahí vemos una réplica que es un poquito más chico que esos cinco metros, pero a veces la gente se lo confunde. De hecho, ahí pueden ver en la imagen, la puse a propósito para que se vea que está como un poco... Sí, con el moho. Sí, exactamente. Así que de ahí se lo sacó y se lo llevó a la galería de la academia. Pero, estamos en época de coronavirus o no tenemos un peso para viajar, porque no cruzar. Exactamente. La buena noticia es que tenemos una réplica uno a uno en Buenos Aires. Entonces, después de toda esta historia les invito, acá como comentaba Margarita, al Museo de Calcos y Escultura comparada que se llama Ernesto de la Cárcova y más conocido coloquialmente como el Museo del Calco. De la Cárcova vivió acá en Florida. Ah, mira vos. Bueno, ahí tenemos otras cosas nuevas para conectar. Muy bueno para investigar. No tenía ese dato. Bueno, este museo que está allá en la costanera sur, al fondo, como para que se ubiquen cuando uno viene caminando después de la fuente de Lola Mora. Ahí está el Museo del Calco y uno puede visitarlo. Lógicamente, hoy en día va a estar cerrado y todo este mes también. Pero, lo interesante es que ahí tienen una réplica uno a uno y también tienen otras cosas de Miguel Ángel. Por ejemplo, lo tenemos al Moisés. Ah. Tenemos a la Piedad. Mirá. Estamos hablando de calcos uno a uno sacados de las mismas y como se llama, que tiene una denominación que me gustó, que se llama de primera colada. Eso quiere decir que es directamente sacado de la original. No es una copia de una copia. Así que lo tenemos ahí. Y además tenemos como colorario tenemos la Victoria de Samotrasia y la Venus de Milo. Todo eso que uno lo puede obviamente visitar si uno va para Italia. Lo tenemos acá con un bono contribución en días normales martes a domingo de 10 a 18 y lo interesante que tenemos además visitas guiadas los sábados y domingos a las 12 y a las 16 así que los invito a que si les gustó esta historia visiten este museo del calco y puedan ver esa expresión del Miguel Ángel y esa sensación de que hay algo cerca y voy a tener que hacer algo en todo esto. No sé dónde está el Moisés estás hablando de ayer Italia ¿no? Claro y en Milán está la última piedad la que quedó inconclusa Ah porque la piedad original está en la la anterior en la catedral de San Pedro ¿no? La vasita de San Pedro así que bueno ahí lo tenemos a Miguel Ángel todo este bagaje yo imagino que lo habrían aprendido estos inmigrantes y cuando vinieron acá a la Argentina si alguno le preguntaba quién era Miguel Ángel también sabían porque había muchos escultores acá porque todas esas casas que se construyeron de estilo italiano tienen moldura balcones y muchos firuletes que lo hicieron los italianos Claro sí, sí hubo un rejuvenecimiento muchos también hace poco estuve vacaciones en el sur de Brasil y ahí también tuvieron como un rejuvenecimiento cuando llegó la inmigración italiana venían con ese hábito mejoraron digamos estéticamente muchísimo las casas sí, sí bueno de la Córcova te digo vivía ahí cerca de la estación uy, un gran dato Melo Melo Horaceras y Ayacucho por ahí bueno estaba saliendo de la solidad pero sí muy